¡Oye hoy, oye hoy! ¡1, 2, 3! ¡Hielo, hielo, vínilo! ¡Oye hoy, oye! ¡Bye bye! ¡Lónde! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Hah! ¡Hah! ¡Tien que tonen un salario ¡M gradado! ¡Tien que descanso una pierna y a las minas! ¡Gracias! ¡Viment a ver! ¡Tien que despertarse, ¡hâlt aquí! ¡Vamos! 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 Hola a very good morning everyone. Welcome back to the channel. Just like you saw in the last vlog, we have reached Lakhno. So let's see who it is with us. This is the U.P. Shahrukh Khan. So nice. Can you show me the chitiyas? Chitiyas, chitiyas, chitiyas. So we are going with Suraj brother. Where are you going? You are going. It was a little bit of a name. Forbes. Forbes Gansh. You are going to be in the Forbes Gansh? You are going to be in the Pattna. Pattna is going to be in the Pattna. You are going to be in the Pattna, or you will go back. Our ****. Our cute boy. Rishi is going to be in the Patti. I am going to be in the Patti. So brother, we are ready. We are ready to be put in the boots. We have all of our people in the car. We are going to be put in the helmet. We are going to be put here. So we are going to see how the next trip will be. We are going to be updated. There is a lot of response in the last vlog. So I am very excited. So we are ready guys. After that, we are going to be a Forbes Gansh. My name is very much. Let me see how the place is. Forbes Gansh or Forbes? Forbes Gansh or Forbes Gansh? Forbes Gansh or Forbes Gansh? But I think it's Forbes Gansh. We are going to be a good guy. We have started the bike. We have started the bike. Surat brother. Aero. Full system exhaust. Our 55 bike. World famous. The wheels and wheels. So now I have done the bike. It has been killed. It has been killed. Now we are going to see. It has been a bit red. And I have a doubt guys. I think shocker has been leaked. So this is not a long time. It is not a long time. And shocker has been leaked. It is a doubt. It will be a doubt. The plan was to go out 4.00. But it is 10.00. It is bad. Now we are going to go out. S1000RR vs. Redex10RR Today we are going to be on high way. So we are going to go out. For Patna. I don't know which one is. It is very beautiful. See. I mean. It is almost like this. It is like the old time. The infrastructure. It is very love. So this is a road. Then we are going to get petrol. Then we are going to get to Patna. And then we are going to get to Patna. I don't have any idea. We will go there. We will tell you. We will have to go out. We will get to the express. Oh. 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 Look at that. I also will move a little longer. I will move a little while now. Because this will be my traction. So it is not moving. Let's see. Look at the road. It is so cool. Guys. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Salab! No sé qué fue la que fue la de 2.90. ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero ver el video! ¿Y más, ¿no sabéis? ¿De acuerdo con Kamal? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que es un modo de road, ahora no está en el modo de sports. Y en el modo de 10 horas está en el modo de full. Si esto está en el modo de sports, ¿qué es lo que va a hacer? ¡Va! Además, esto es muy increíble. Es muy divertido. Es como si estuviera en el camino de Yaman. Porque a los del NCR se conoce a esa highway. Aquí ha llegado a un estrés, vamos a ver cuánto es irnos. 2.80 Me he asombréke me hacía porque el trabajo en este medio de este rato y que se mueva el cón de este rato y se mueva el cón de este rato no se lo hace entonces, después de 5 o 6 kilómetros se mueva el cón de este rato pero el riesgo siempre y le digo como siempre y siempre le pasen rápido y de lo que siempre no te lo es como siempre en la ciudad de PNAM en la ciudad de Saadipur y estamos en la ciudad de Saadipur y estamos en la bicicleta Supero es mucho que te regúas y es con la vida y losones están diciendo que no perdas la, no cambia no no, no no, noإ si la cabaña de esta si hará la buena estamos en la venta lo que sea vamos a dar de agua pues hemos leído de nuestras manos y dijo que no estés sin BMW de carter que no entiendo la rosa de la el video estaba muy viral y lo habiendo así que en esta parte de la rosa ahora vamos a ir muy rápido estoy en el rosa esta y esta aquí ¡Vamos! 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 Ahora, el camino es sólo a 125 km. Y este es el que está en frente, es el Ganga River. ¡Vamos! ¡Vamos! Es muy bonito. No es todo la индustad, porque la indústana es todo. Esto es todo la indústana. ¿Quién ir a ir? No, es un poco. Pero yo estaba en par de perni del 100 km de esta montada. Era súper bien y a dos. Y aquí, veamos. Me he hecho un poco. El equipo está en la foto. esto es un poco se ve como si se ve como si se ve se ve se reaccion se me encuentro ahora ahora se ve se ve se ve se ve se ve vamos 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 una vez y a todos los que escuchan el agua ¡No! ¿Cómo escuchamos el agua? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!